Hola, ¿qué tal amigos? Un abrazo enorme. Héctor, saludos hasta allá. Hola, hola, hola. Hasta el otro lado, hasta el otro lado. De la sala. De la sala. De la sala estudio, comedor, sala de televisión. Este, oigan, hubo un sismo en Monterrey, no lo sabes Héctor. Sismo en Monterrey hace un rato. O sea, ya está todo lleno de memes. Pero, ahorita te digo el dato. A ver, aquí hay uno de meme. De Bob Esponja, de que empujen. O sea, cuando sientes que hubo un temblor en Nuevo León. En Nuevo León, para ser exacto. No, pero exactamente donde, sí, Monterrey. En San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Escobedo. No sé, aquí están hashtagando muchos. Sismo pasa por Monterrey. Saludos a Pablo Pérez. ¿Qué se llama? Creo que sí. Se me olvidó tu nombre, amigo, que andas por allá. Este, y pues aquí, hasta los memes, no sé, sé. Sorprenden en Monterrey, México, justo en Semana de Muertos. Es que, es que, es que haya, seguramente el destino quiere que le pongan, quieren más altares de muertos. Pero sigue habiendo aquí. Tiembla en Monterrey. Todos los regios, me like. Pero a ver, a ver, dice, última hora, eso fue, eso fue un sismo. Reportan un temblor o estruendo que hizo sembrar casas en Monterrey. Normalmente, cuando aquí en la ciudad tenemos un sismo originado muy cerca, se escuchó un estruendo. Sí. A ti te ha tocado que, creo que en Naucalpan, ¿no? Cuando te dije, oye, que tembló en Naucalpan con, y tú me dijiste que más o menos a esa hora se escuchó un estruendo. Efectivamente, también pasa lo mismo aquí. Y aquí sale sismo de 3.9 grados, dice, a poca profundidad de Nuevo León. Ah, fue Nuevo León. Ah, Nuevo León es el estado. Perdón, perdón. Nuevo León es el estado. Dice Monterrey, dicen que la mayoría sintió vibración y ruidos. Y dice Monterrey, cuando gane el campeonato de equipo. Y bueno, el resto, fíjense que, a falta de información, pues ya nada más están pasando los memes del sismo y todo esto. Así, sismo de Nuevo León. Monterrey. A ver, aquí ya nos dice más datos. Del Servicio Sismológico Nacional. En ese tiempo del centro, esto ocurrió a las 6 de la tarde con 48 minutos. Magnitud 3.6. Epicentro. La localización a 9 kilómetros al noreste de Ciénega de Flores, Nuevo León. Entonces fue en el municipio de Ciénega de Flores. Profundidad 5 kilómetros. Este es el dado bueno. Este es el dato. Perturbador, diría Luisito. Comunica eso porque lo estamos viendo hace un rato. Así que, saludos a nuestros amigos de Monterrey. Tengan, agárrense los, agárrense de sus carnes asadas. Porque. Creo que pintan para campeones, ¿no? Alguien de ahí pinta para campeón. Así que, bueno. Chicos, dice, yo sobreviví. Yo sobreviví al temblor de Nuevo León. Buenísimo, buenísimo el meme. Vamos, es más, vamos a grabar esto. Vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo. Para que nos sirva de portada. Ahora, vamos directamente a videos. ¿Habrá algún video? La pregunta es, ¿habrá algún video? No, no, no hay videos. El sismo de Nuevo León. Nada más hay videos del TEC de Monterrey. Hace 31 minutos los regios. Normalmente, como se originan ahí. No hay este. Pues, va a empezar a ver este. Videos hasta. Después de que salga todo esto. Después de que salgan todo esto. Va a empezar a ver videos de cámaras de seguridad y todo eso. Así que, bueno, vamos a ver qué tal nos va, chicos. Yo les mando un abrazo enorme. Y cuéntanos. Si tú también sobreviviste al temblor de Monterrey. Haznoslo saber. Y si no sobreviviste y te moriste, también háznoslo saber. Hola, yo me morí. Y nada más vine a opinar. Un abrazo enorme a todos. Y hasta la próxima. Chao.